También para los esposos, ¿verdad? Por supuesto, también sabemos que mucha gente se ha venido de extranjero a disfrutar de ese día. Que nos están visitando desde los extranjeros a los especiales, a los que vienen de New York, New Year's y los sanguíneos. Así que lo quisiera saber, los queridos, señor tratante, la gente que nos está visitando, ya probó la chicha de Lulotipi. Ay, que me levanten la mano, la familia Tareco, así es. Sí, mira, Chunga. Definitivamente. Chunga, ¿cómo andas? Ahí, Chunga. Eso ya, medio. Bueno, vamos a seguir vosotros con un merengue para todos ustedes para que empiecen a bailar y empiecen a disfrutar. Bueno, también queremos enviar un saludo con la familia González, con todos los familiares de nuestro compañero Fernando, que por ahí están disfrutando. También saludos y mensajes para Cristina, ¿verdad? Que anda desde San Miguel, Cristina, en regreso, saluditos. Que siempre viene fiel del festival. Para ti, para mí, la pasión número uno, ahí lo tenemos, el Pabito, que es... En la jefa. También para don Saúl Salderón, dice por ahí. Así que don Saúl, también especiales. Vamos, con más música. Comprate también, amigo. Saludos a la señora. Hola. ¡Eso! ¡Eso! Y quedamos bien, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo quiero saber si saben que están cansados Una guía a los hombres solteros Si, por eso se lo dije así como medio sobre Porque lo veo como que anda con frenos Es malo, verdad No, vale, vamos a ver Una guía a los hombres solteros Vamos a ver quién manda a quién nos lo dije Una guía a todas las mujeres Si mandamos, verdad Siempre estamos arriba Las mujeres siempre estamos Vamos a ver, vamos a dar otra oportunidad a los hombres Una guía a los hombres que les gustan las mujeres Y deciden que no andaban frenos de mano, verdad Bueno, saluditos especiales a esa gente aquí La verdad que nos anda visitando Nosotros somos un encantado de venir Para todos ustedes Nos pueden jugar en nuestras redes sociales Saluditos especiales también para don Julio Pachanguera La verdad que nos anda visitando A la gente que necesitan Flor, también quiero mandar un saludo muy especial Para la gente de Ciudad Barrios Que anda esta tarde aquí disfrutando Saluditos especiales Aún no hay gente de Ciudad Barrios ¿Dónde están? Están levantando Ciudad Barrios Eso Nos vamos a ir conociendo con eso Nos vemos en el canal News ¡Gracias! 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 Seca, 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 seca y me traje Májarito Y morre, que no te mande Májarito, que sí, amor Cuando me traje el corazón Mi torre a lo que tenía Me trajo y me loco, mamarito Que me traje la noche de día Me trajo y me loco, mamarito Que me traje la noche de día Májarito, que sí, amor Májarito, pajarito, pajarito, pica, pica Pica pajarito, tu comida tengo lucha Pica pajarito, pajarito, pica, pica Si no te la mueves, a la joven cualquierita Pica pajarito, pajarito, pica, pica Y eso que te pasa, le van para la camisita Pica pajarito, pajarito, pica, pica Y no te mande que se muere esa cosita, amor Pica, 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 pica Pica, pica, pica Y no te mande que se muere esa cosita, amor Pica, 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 pica Pica, 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 pica Saluditos especiales a toda la gente linda Que nos anda visitando De los planes Eso Saluditos especiales para él También del rodeo Saluditos a Nia Que nos anda visitando Saluditos también al canal 22 de oriente Ahí está transmitiendo Y saluditos especiales a toda la gente linda Que nos está viendo a través de esa transmisión Vamos a seguir Por supuesto, suérense Y para todos los que andamos un grito de colesterol ¡Suscríbete! 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 Y si me sube el colesterol ¡Y mucho quita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para todos los gorditos Con los peroles trescientos La toco casi me domina Y pa' colmo mi piensa perrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piensa perrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chita rojo? ¿Un pedazo de jamón? ¿No prefieres pollo frito ni a conchito? ¿No? Muchas gracias a ti Tu pollito y tu mamón Pero ahorita nada de eso Tu pollito y tu que cuesta corazón Siempre ha sido corredón Y me tengo ni un moño ¿No? Muchas gracias a ti No, 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 no Es que me sube el colesterol Mi bolsito Me sube el colesterol Me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pochondita Me sube el colesterol Me sube el colesterol Y que vola a Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Ode Internacional Y el canto femenino Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Me voy a tocar un poco nerviosa y yo la tengo que tomar Me devuelvo la luna cumbia, yo sé que le voy a encantar Me ganas con el pleno sal y no quiero hacerle no mal Me devuelvo la luna cumbia, yo sé que le voy a encantar Me devuelvo la luna cumbia Me devuelvo la luna cumbia, yo sé que le voy a encantar Me devuelvo la luna cumbia, yo sé que le voy a encantar Que no quiero poder enojar, que no quiero poder enojar Que me voy a tocar una jugada y se te va a dejar pasar Que no quiero poder enojar 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 Que no quiero enojar Que no quiero enojar Que no quiero enojar Que no quiero enojar